Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Huy bien! ¡Vamos! ¡Así! ¡Aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Estámosle! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Recinta, así, así, así. Yo siempre me he empezado, no me he empezado. Papá, la vida está pudiendo, no te vuelvo a asustar. Yo siempre me he empezado, no me he empezado. Yo siempre me he empezado, no me he empezado. Y ya pasará. Y no lo vuelvo a asustar. Yo no, eso, y no me he vuelvo a asustar. Yo siempre me he empezado. En serio, en serio, en serio, en serio. 10, 11, 12. 13, 13. En serio, en serio. Gusta, guti, buena, super, super, super. Sete, guita, super, super, super. Me casó. Adiós. Déjame. Déjame. Sé. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí todos con los hijos, mi corazón! ¡Eres! ¡Eres! ¡El hijo que viene con Guaybamba! ¡Ahora ya hay mis hermanos, mis hermanos, mis hermanos, mi sangre que te daña, mi sangre guaypantina! ¡Ahora ya hay mis hermanos, 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 mi sangre guaypantina! ¡A ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Ya no vuelve, ya no vuelve, sabe que no estás en la tierra Paso en grande, paso en grande, me aliste sobre la cabeza Ya no vuelve, ya no vuelve, no me interesa sobre la tierra Paso en grande, paso en grande, me aliste sobre la cabeza Ya no vuelve, ya no vuelve, ya no vuelve, ya no vuelve Ya no vuelve, ya no vuelve, ya no vuelve, ya no vuelve Ya no vuelve, ya no vuelve, ya no vuelve, ya no vuelve, ya no vuelve y disminuir tus ganas, ¡eh! ¡Arriba! La verdad es que se rima, para todos los tiratos y mentirosas, que nos ayude a decir, ¡alte de todo el monte que se me cante! ¡Tú danza, barba! ¡Abría, abría, 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 abría! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Bravo! ¡Bravo, Samuel! ¡Ay, ay, ay! ¡Saltimiento, saltimiento! ¡Bravo, Samuel! ¡Bravo, Samuel! ¡Bravo, Samuel! ¡Bravo, Samuel! Y el corazón ¡Escucha! ¡Zalacú, Salacú! De esta manera que es tu amor ¡Gracias! 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 ¡Por favor! ¡Incredite por la chamba! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos adelante, caballitos! ¡Arriba! ¡Y las manos! ¡Arriba! ¡Y las manos! ¡Arriba! ¡Y las manos! ¡Arriba! ¡Arriba, Valpapa! ¡Los anillos viejos! ¡Rurrus! ¡Voyen ahí! ¡Puta! ¡Jos bearing! ¡Voyen ahí! ¡Voyen ahí, mamita! ¡Eh, hey! ¡Nipa And hombres! ¡Enza! ¡Pam! 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 ¡Rulana! ¡Esta camina se otra la passahlija! ¡Le desee! ¡Los amígados mosperianos! ¡Sontra ris长 a la china! ¡Está r SCENRA! ¡Vamos, vamos! ... ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga y vamos a pegar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Si me enamora por qué tanto se enamora ¡Ares! ¡Nos traigan 30, 6 de abanad! ¡Morada, a pepe y plenar Украї! ¡Cuántos traigan 30, 6 de abanad! ¡V aquiló una pinta en anuncio! ¡Nos traigan 30, 6 de abanad! ¡Nos traigan 30, 6 de abanada! ¡Nos traigan 30, 6 de abanada! ¡Lospanntes, 10 de abanada! ¡Los anthonyos, 100 de abanada! ¡Los nation y san ropa! ¡Puenos ch 1960! ¡Los indúres o con tantos! ¡Ensina na farina! ¡A ceux dinos! Ay ay ay, muchas gracias Qué te espero, qué te espero Qué te espero, qué te espero Ay 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 Qué te espero, qué te espero Dices que sabes jugar, dices que sabes amar Mi vida no te paga, no sabes decir, pero te lo haces Dices que sabes jugar, dices que sabes amar Mi vida no te paga, no sabes decir, pero te lo haces ¡Ay, ay, ay! Dices que sabes jugar, dices que sabes jugar, dices que sabes jugar ¡Tambas, ahora! ¡Tambas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, ay, ay! ¡Ya se va a la tanda! ¡Arriva, rindo, rindo! ¿Cómo dice tu poder? ¡Uno! 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 ¡Uni! ¡Ey, ay! Vamos así Como dices que tú me abro Como dices que tú me abro Se que estás olvidando de ti Se que me cortas en la mano ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! A la chiquita de mi corazón Pero la gente que está cerrando Tengo la luz que para el corazón Por ser el mundo de ti ¡Vamos! ¡Vamos! A la chiquita de mi corazón Pero la gente que está cerrando Tengo la luz que para el corazón ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a cumplir con el otoño! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba el topo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba el topo! ¡Arriba el topo! ¡Arriba el topo! ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!